Bueno señores, Rattu Perfect ¿Me darán lo suficiente para subir? Igual no, ¿no? ¡Uh, este es Top G, ¿no? Un set Me cago en la puta Eh... Ah, mira, ¿han robado si tirado el 3? Putenevich Putenevich ¡Vamos! Ah, me ganó Me ganó Me ganó Como esta set en duel Debería ganar fácil, ¿no? La verdad que parece el típico enganchado de set, ¿eh? La verdad que parece el típico enganchado, tío No lo sé, saludito, pero en la LAN nos dijeron que si lo usábamos Que nos metían Si usábamos el bug, digo, nos metían multa Eran 2.000 euros por cada vez que lo usabas Igual te rentaba usarlo una vez Para ganar el torneo entero ¿No lo han fixeado? ¡No jodas! Antes han caído los server, a lo mejor lo han fixeado ahí ¡Pongistersacón! 21.000 euros por hasta el domino Dale, 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 dale. ¡ recognised risulta! O sea, mira, dale, 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 dale. ¡Buena! ¡Bueno! ¡Sabes! ¡Cuálesothez me Sche Assistant! ¿Cuándo hay que irme? ¡Vamos! ¿Por qué no me están dando oro, tío? Me iré a dormir Pero irá a dormir Se me da tiempo al red, espero que sí Mi colega anda vacilando, ¿no? ¿Ratu Perfect? Sí Mi colega anda vacilando, ¿no? O sea, me le fallo el uno Estoy veando y no se tira por mí ¿Me está agravando? Pero qué mierda pasa, tío Porque nada más ha salido el blink antes Luego tiro el blink y lo tiro a la mierda ¿Por qué no te hicieron pop? Le tienes que dar la... Le tienes que dar la... La mierda esta, tío Del streaming Y no se la di Pero le he dicho que... Que para la procs Que lo... Que se la daba Ah, ya por Dios ¿Sería guapo? Sí, bueno Voy a tener que esperar hasta el mundial Pero... Pero sí Lo podréis ver desde mi pop Que supongo que es mejor que verlo desde el streaming en The Hyrule Porque... Ah, bueno Nevermind Las comms va... O sea, las... Bueno, a ver Las comms estaba claro que no las iban a poner, ¿no? Pero... El casting iba a ser igual Bueno, ya no sé Yo gusto, ¿sabes? Yo gusto, ¿sabes? ¿Vas a mirar las patchnodes? No Claro Esto está siendo un poco turbio, ¿eh? O sea Me estoy durmiendo Pero me están follando Ahí son los duel players Si no me ha tocado contra uno tan reventado como este Joder, ¿dónde he blinqueado? Es que además estoy jugando como un culo, tío Me voy a poner más serio, tío Porque no quiero perder Esto es el rap to perfect, cabrón Pero ¿por qué quita tanto, tío? Solo roba el lugo, ¿no? Vamos Ya nada Will le revientas ¿Tú crees? Hacer Brawlers Luego se va a hacer Berserk No sé yo Bueno, habrá que ver No sé si pillarme Anko O si pillarle el Ah, es que horrífico Es un mojón, ¿no? Se lo quita con el 3 Pero bueno, más que nada es por el daño A ver si ahora va a ver Vamos a ver lo que le he quitado ahora Le he hecho el daño, pero Pero no se me ha activado El Regrowth Oh, turbio Que encima me haya robado el puto Blue otra vez A ver si le reviento Pero es que ha hecho cosas muy raras Aguántate la shag Creo que te viene mejor Sí, creo que también Igual las bits ofensivas No, no, no No, no Sprint con root Sprint con root No creo Y yo Yukea tío Me quedo calvo, cabrón Lo que me va a reír cuando te gane, hermano Lo que me va a reír cuando te gane, tío No va a ser ni mire normal Eh, ¿habéis visto eso? Es una a la torre Me he ido a pushear y luego cuando he vuelto La he suñado otra vez Pero ¿qué coño? Es que esta peña, tío Vacilando, guillo, toda la partida Porque no sé qué cojones estoy haciendo ¿Pero qué haces, tío? ¿Quién te crees que eres, hermano? No, we're gone No, we're gone No, we're gone No, we're gone No, 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 no No me ganas ni jugando con media mano, picha Déjate vaciar tanto, campeón No, 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 no